Por eso estamos como estamos, pero vamos a recibir la palabra de Dios, amén. Y aunque a usted le parezca increíble, para toda esa multitud que está en el internet viéndonos, por eso de que usted no se sienta triste, triste que se siente desviado porque ya sabe a dónde va y lo que le espera. Nosotros todavía tenemos una oportunidad, amén, ¿cuántos dicen amén? Nosotros todavía tenemos esa oportunidad de llegar delante del trono de Dios, de su rostro, y decirle gracias por el sacrificio tan grande que usted hizo por mí en la cruz del Calvario. Todavía tenemos esa oportunidad de decirle nosotros delante del Señor, cara a cara, así decirle, hablarle, decirle gracias por la oportunidad que me dio allá en la tierra de tener una familia, de tener un hogar, de mejorar mi vida, de cambiarla, porque me rescató de todos en agosto, me limpió las vestiduras y me dio vestidura blanca. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Aleluya, eso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a hablar. Y miren, es aquí donde vamos a entender nosotros, para que lo entiendan también los que nos están viendo por el internet, lo que sucede con las iglesias, ¿por qué las iglesias se van? Ahorita, hoy en día, están yendo de picada, pero hacia abajo, en vez de ir hacia arriba. ¿Por qué las iglesias están perdiendo gente? En vez de estar ganando gente, ¿sabe por qué? Es bien fácil, porque ya no hay un compromiso de cristianos, ya no hay un compromiso de la persona. Y muchas de las personas que están en el mundo, hoy en día, en vez de buscar de Dios, buscan de las necesidades físicas y económicas de la tierra. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, cosas grandes suceden. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Cosas grandes suceden con lo que Dios hace en nuestras vidas. Usted, mire, la gente se preocupa tanto por tener las cosas que ofrece la vida, las cosas que ofrece el mundo, pero Dios, Jesucristo mismo, dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les vendrá por añadidura. Y lo demás les vendrá por añadidura. Entonces nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Amén? ¡Amén! Es triste mirar y escuchar a personas. Yo estaba hablando el día de ayer con varias personas que se congregaron en una fiesta, dará toda esta atención en esto, secular, en un cumpleaños. Y en ese cumpleaños había muchas personas que ya nos estaban asistiendo a la iglesia, pero que habían sido, alguna vez habían probado de la misericordia de Dios en sus vidas. Alguna vez fueron salvos, y en estos momentos dicen, pues pastor, estamos buscando, estamos viendo, pero es que es difícil, es que los pastores, y le digo, no es que solamente los pastores, también las ovejas. Y yo no estoy de un lado, ni del lado de los pastores, ni del lado de las ovejas. El Hijo de Dios tiene que ser una persona neutral. El Hijo de Dios tiene que ser una persona que habla de Dios, y testifica con su vida las obras y maravillas de Dios. Y testifica con su vida lo que Dios está haciendo en él. Cuando usted habla, y que usted quiere evangelizar a una persona, no la evangelice tanto con versículos aprendidos. Testifique con su vida lo que Dios está haciendo. Testifique con su vida y diga, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Voy a hablarle primeramente, un momento de lo que dicen las Escrituras también, acerca no solamente de las ovejas, sino de los pastores. Porque así como hay malas ovejas, hay malos pastores. Y yo quiero que usted entienda esto. En el idioma inglés, en el idioma inglés, hay una palabra que me encantó cuando me la dijeron, y yo la pude discernir y entrar en mi espíritu. Dentro de los que se paran en el púlpito como pastores, hay, bueno, la Biblia nos registra tres, ahorita lo vamos a mirar. Pero hay unos que son pastores, y hay otros que son ovejeros. El ovejero es en inglés, por eso le dije que me gusta cómo se dice en inglés. Son shepherds, son ovejeros shepherds, en pastors y pastores. Los ovejeros es una persona que cuida ovejas, pero se alquila para cuidar ovejas. Y ahorita le cuido las ovejas a mi hermano Raúl, y el mañana al mejor postor, al hermano Helio, al hermano Leobardo, al hermano Jorge, a nuestro hermano. Un día le cuido a uno, otro día soy, pero no soy pastor de ningunas. Así es de que me da lo mismo si una se enferma, si una se quiebra la pata, si una le duele la cabeza, ¿qué me importa a mí? En cambio el pastor es diferente. El pastor siempre cuida sus ovejas, cuando dicen amén. Amén. El pastor siempre cuida sus ovejas. El pastor se encarga de bañarlas, el pastor se encarga de untarles aceitito, porque en aquel lado hay una oveja, la mosca palestina, esa se mete en las narices y en los oídos de las ovejas, y crea sus huevecillos, y estas crean más crías de ovejas palestinas. Yo le digo a usted, si su pastor no le quita esas ovejas, perdón, esos huevecillos y esas moscas palestinas, esas ovejas pueden llegar a quedar sordas y le van comiendo por dentro también, y empiezan a enfermarse por las secreciones de las moscas dentro de sus oídos y dentro de sus narices. Al ovejero no le importa, el pastor tiene que estar cuidando sus ovejas, que crezcan fuertes, sanas, que den su lanita, que den su carnita, todo para que sean ovejas productivas. Al ovejero, a eso no le importa, ese viene y las cuida un día, una semana, si le crean moscas, con trabajos allá agarrará la vara y le pelarán la nariz, espantándole las moscas. El pastor no, el pastor va hasta donde está la oveja y la cuida, la limpia, le saca todo lo que tiene y le unta su aceitito, que es la unción, ¿verdad? Le unta su aceite para que las ovejas no puedan echar nido, no puedan echar sus huevillos y creen crías. Ahora, ¿cómo da usted esto en su mente? Hoy en día, cuando usted está en el rebaño, como estamos en este momento, los 300 que hay, pueden pensar, cuando vienen las ovejas, perdón, las moscas y empiezan a entrar, ¿qué es eso? El diablo siempre va a estar queriendo hacer huevecillos, como dice la Escritura, huevos de áspide, de serpiente, en sus oídos y en sus narices, para que no huela el espíritu, porque los espíritus se huelen, ¿cuántos pueden decir amén? No, eso me sonó como dos de aquí, ¿cuántos dicen amén? Los espíritus se huelen, los espíritus se huelen, se lo demuestro fácilmente, cuando usted, no sé, tal vez en alguna ocasión pasó por un lugar que dicen, o decían en su casa misma, le hicieron brujería, o no sé, pasó por un lugar que hacían brujería y le llegó un tremendo dolor, a azufre, ¿cuántos pueden distinguir el dolor del azufre? La brujería y todo eso, o en otras ocasiones, usted va a cierta casa, o viene una persona toda enferma ya de muerte, ¿a qué huele? Huele a muerte, huele enfermo, ¿cierto? Va a un hospital y ¿a qué huele? Huele enfermo, va a una persona que tiene gripe y tiene tosia, ¿a qué huele? Huele enfermo, huele enfermedad, los espíritus huelen, cuando usted ve a una persona saludable, robusta, carcajeante, usted se acerca y huele una frescura entre a usted, ¿a ver? Porque los espíritus huelen, ¿a qué huele? Ay, santo, no se huele a menos, huele al que está a su lado, ¿cuántos dicen? Huele a su hermano, sí, dole a Dios, aleluya, quédese porque se me desmayan, pero los espíritus huelen, y uno dice, por ahí hay, y el hermano dice, esta traigo espíritus chocaderos, santos, ¿a qué huele dan eso? No lo sé, pero huele feo, huele más cebolla, aleluya, pero eso estoy hablando de los ovejeros y de los pastores, al ovejero no le importa cómo está la oveja, al pastor sí le importa cómo está la oveja, al ovejero se alquila un día en un lugar y otro día en otro lugar, el pastor siempre tiene cuidado de sus ovejas, así de que usted debe discernir bien, y esto no por mi congregación, por los que nos están viendo, por tantos problemas que hay, por tantos que se apartan, con la falsa excusa de, es que los pastores son todos malos, así dicen las mujeres, es que los hombres todos son malos, no, también hay pastores buenos, también hay hombres buenos, ¿cuántos hombres dicen amén? ¿cuántos hombres dicen amén? si no somos buenos todavía, Dios está trabajando en nuestras vidas, pero vamos a ser buenos hombres, hombres de Dios, ¿cuántos dicen amén? no, hombre, mis hermanos, si estoy diciendo que hay 300, si se oyen 5 ahí, tenemos que echarle las ganas amén, el hombre de Dios, el hijo de Dios hermano, es un hombre aguerrido, es un hombre cambiante, es un hombre en movimiento todo el tiempo, porque lo que está estancado, ¿qué pasa? se apesta, lo que está estancado, ¿qué pasa? se apesta, se apesta, usted ve un charquito con agua, ¿cómo está ese charquito? usted se rima y, apesta, ¿cierto? en cambio dice la escritura, que nosotros debemos ser como ríos de agua, viva, ríos fluyente, que si somos un charquito, que ese charquito esté produciendo agua, ¿cuántos han visto? que hay veces que son agujeritos, pero ese agujerito está produciendo agua, ese agujerito está produciendo agua, pues no importa el tamaño que tú tengas en este momento, tú debes estar produciendo fuentes de agua viva, aleluya, porque somos hijos del Dios viviente, ¿amén? y dice la escritura, el Señor Jesucristo mismo dice, el que de mi agua bebe dice, de su interior correrán, ríos de agua viva, aleluya, nosotros somos ríos de agua viva, ¿amén? ¡Amén! bien, vamos a ver, hoy traigo una palabra para usted, que se titula de la siguiente manera, cristiano, perdón, perdón, se titula creyente, creyente, ponga atención, creyente, cristiano, discípulo, o hijo de Dios, son cuatro categorías, creyente, cristiano, discípulo, o hijo de Dios, y en esta tarde, usted se va a encontrar, por el por qué las iglesias, se están quedando vacías, por qué las iglesias, no están creciendo como debieran, por qué las iglesias, en vez de ganar, están perdiendo, no me refiero monetariamente, me refiero a almas, estamos perdiendo las almas, en vez de ganarlas, ¿por qué? porque resulta que hay muchos creyentes, dentro de la iglesia, cuando muchos llegarán a cristianos, pero hay pocos discípulos, y hay pocos hijos de Dios, aún la escritura misma, el Señor Jesucristo dijo, la verdad, la mies es mucha, más los obreros son pocos, quiere decir que, pocos son los que trabajan en el Señor, otra escritura nos dice claramente, muchos son los llamados, y pocos los escogidos, ¿cuántos son llamados? Santo, ¿cuántos escogidos hay aquí? Aleluya, ahora sí, ¿verdad? Amén, gloria sea al Señor, bien, vamos a hacer la distinción, de entre los pastores falsos, y los pastores verdaderos, en otras palabras, como te dije, in between the shepherd and the pastor, we're going to find the definition, of shepherd and the pastor, vamos a encontrar la definición, de entre un ovejero, y un pastor, ¿quién es un ovejero, y quién es un pastor? bien, la escritura nos lo dice, de la siguiente manera, filipenses 1.15, y pongan atención, todos esos pastores falsos, y mediocre que hay en las iglesias, así me podrán decir a mí, pues gloria a Dios, como dice la escritura, ¿no? con la palabra, vamos a definirnos, y vamos a escudriñar los espíritus, dice de la siguiente manera, filipenses 1.15, algunos, a la verdad, predican a Cristo por, envidia, y, con viedad, pero otros, de buena voluntad, mira, hay unos que predican a Cristo, por envidia, porque, ¿cómo ese va a predicar? ¿Cómo a ese Dios lo va a ungir? ¿Cómo que ese es el ungido de Dios? y se levantan otros, y otros dicen, no, ese no predica bien, yo predico mejor, entonces, empieza entonces a ver, una envidia también, y hay pastores envidiosos, hay pastores que predican por envidia, otros que predican, ¿por qué dice ahí? contienda, y otros que predican, de buena voluntad, o sea, por el amor al Señor Jesucristo, por lo menos, tres tipos de pastores, nos está marcando la escritura que hay, te lo defino en otra escritura bíblica, Juan, capítulo 10, versículo 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor, está hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice, el buen pastor, su vida da por las ovejas, estamos encontrando la definición, de como te decía al principio, hay algunos, que, cuando son ovejeros, no les importa lo que suceda con las ovejas, pero el pastor siempre está al pendiente de las ovejas, que dice, su vida da por las ovejas, Juan 10, 12, más el asalariado, ahí encontramos a otro pastor, el pastor que dice, asalariado, dice, más el asalariado, y que no es el pastor, ponga atención, ese es el shepherd, ese es el ovejero, ese no es el pastor, ese es el que tiene un salario, ese es el que dijimos en la escritura, hoy va aquí, mañana va allá, y se está alquilando, por doquiera, al mejor pastor, dice, el buen pastor, su vida da por las ovejas, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lomo, y deja las ovejas, y huye, y que, huye, y que, huye, y el lomo arrebata las ovejas, y las dispersa, una escritura bíblica, nos dice, el ideal pastor, y se dispersarán las ovejas, 13, así que el asalariado, el que, asalariado, huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas, mire usted que importancia, la misma escritura bíblica, nos está diciendo, cuando el asalariado, debe venir al lobo, en otras palabras, esto es cuando un pastor mediocre, debe venir al diablo, que está atacando la congregación, que está atacando las ovejas, y a él no le importa, ¿por qué? porque él está asalariado, y dice aquí, ve, mira las ovejas, y él se va, no importándole nada, así que el asalariado, huye, porque es asalariado, y no le importan, las ovejas, y dice en el 14, yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías, y las mías, y las mías, así como el padre me conoce, y yo conozco al padre, y pongo mi vida, por las ovejas, Jesús es el buen pastor, y Jesús pone pastores, que se encargan de cuidar su grey, su miez, sus ovejas, a Jesús, le retuerce entre las mueras, lo que hemos pasado por ahí sabemos, que hagan pastores mediocres, a Jesús, no le gusta que hagan pastores, que no cuidan a sus ovejas, a Jesús, no le gusta, que el diablo venga, y tome sus ovejas, cuando hable yo de cuatro tipos de creyentes, déjame te los defino, bueno, antes de eso, te voy a dar las definiciones, creyente, cristiano, discípulo, o hijo de Dios, cada uno de ellos, es un nivel, es una atmósfera, es un grado, es una jerarquía, creyente, creyente, dice que somos, en el mundo entero, son pocos los ateos que hay, pero aún ellos necesitan tener fe, para creer, de que no hay nada, cuando el mundo mismo, dice que, los cielos aún cuentan, la magnitud de su gloria del Señor, entonces, para ser ateo, se necesita ser más, o sea, en otras palabras, se necesita más fe, que un cristiano, para creer, que todo lo que hay, es hecho simplemente, por obra de, no sé, de la casualidad, se necesita mucha fe, para creer eso, pero, en el mundo entero, hay creyentes, no solamente cristianos, el cristiano, está mal enseñado, y piensa que el creyente, es un cristiano, no, ni el cristiano, tampoco es un creyente, el creyente, los que creen en Buda, son, creyentes, los que creen en el Papa, son, creyentes, los que creen en Santo Tomás, son, creyentes, porque, porque creen, porque creen, y la mayoría de la gente, alrededor del mundo, no importa en quien, en la del Cobre, en la del Carmen, en la de San Juan, en la de Chapar, en la de Chalupa, en la de los Tortas, en la de los Huevos, pero creen, porque son creyentes, porque en el momento, que fuimos creados por Dios, Dios puso algo dentro de nosotros, que no está lleno, Dios puso una medida, que está vacía, y esa medida, cuando venimos al mundo, solamente tiene el 1%, por eso es que muchos, tratan de llenarla con santos, con mujeres, con vino, con alcohol, con dinero, con drogas, y no se puede llenar, porque es una medida, que solamente se llena, con fe, es una medida, que solamente se llena, con fe, por eso usted ve a gente, en el mundo entero, que son creyentes, pero creyentes en que, en muchas cosas, hay muchos, que son creyentes, de la muerte, hay muchos, que son creyentes, del mismo diablo, los satanistas, y son creyentes, usted va a decir, que un satanista, no cree en el diablo, creen, creen, pero esa medida, de la cre, de fe, esa medida, que Dios puso vacía, con el 1%, porque fuimos creados, con una medida, de fe, según dice la escritura, dice, es una medida, de fe, pero dentro, de la fe misma, hay tres medidas, la medida, de fe, del creyente, la siguiente, medida, que es, la palabra, la fe, es por el vivir, y por la palabra de Dios, y el don de fe, pero aún así, no llega a llenarse, toda esa medida, de fe, que Dios puso a nosotros, es algo dentro, de ti, que te hace clamar, que te hace decir, Señor, ayúdame, Padre, yo no puedo, Señor, vengo a ti, y estás creyendo, y pones toda tu energía, y pones todo tu dolor, en esas palabras, y las elevas a Dios, y Dios empieza a llenar, esa medida de fe, porque es el único, que la puede, llenar, no importa, lo que haya a tu alrededor, no importa, lo que puedas tener, tú puedes ver a muchos, que salieron de la nada, fueron grandes artistas, y terminaron locos, suicidándose, muertos de sobredosis, ¿por qué? porque no estuvieron satisfechos, porque la medida, que estaban buscando, no entendieron, entendieron, que solamente, Cristo, puede llenarla, que no hay nada, en el mundo, ni en la eternidad, siquiera, que pueda llenarla, aparte de Dios, solamente Dios, puede llenar, esa medida de fe, esos son los creyentes, los que creen, pero no saben, en qué creer, después viene un siguiente nivel, que es el nivel, de los cristianos, algunos de ustedes, saben que es ser un cristiano, seguidor de Cristo, ¿saben por qué, seguidor de Cristo? mira lo que hacían, los cristianos, a Cristo, lo seguían, multitudes, esos eran los cristianos, porque eran, seguidores de Cristo, pero apenas, si el Señor, seguía caminando, las multitudes, ¿qué pasaba con ellas? se estorcillan, se regresaban, ya no los seguían, hay muchos cristianos, en el mundo, hay muchos cristianos, en el mundo, muchos que han asistido a iglesias, que han hecho la confesión de fe, bla, 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 han ido con Dijia, con Benijín, con Joel Oste, con Meyer, con Madoná, pero ¿dónde están? te estoy hablando, que apenas hace, la noche anterior, hablé con un montón de personas, y que la mayoría, salieron de la misma iglesia, y la mayoría, ya no se está congregando, en ninguna, es una lástima, es una lástima, que después de llamarse cristianos, encuentren que ya no hay cosas buenas, oh, es que allá me queda muy lejos, pastor, a mí me gustaría, pero está muy lejos, y que le mides a Dios, si Dios es el que da, Dios es el que provee, Dios es el que suple, toda nuestra necesidad, queremos buscarle a Dios, y que Dios esté aquí, y que Dios esté acá, y que Dios esté donde nosotros lo queremos, y que Dios haga lo que nosotros queremos, eso es lo que hacen los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Santo, usted sabe que la iglesia madre, dice, la más grande del mundo, la iglesia católica, ¿cómo se dice? ellos dicen, nosotros somos cristianos, ellos dicen, nosotros somos cristianos, son cristianos, son los seguidores de Cristo, pero creyente cristiano, hay una diferencia, cuando menos el cristiano, ya tiene algo en que creer, está siguiendo a alguien, aunque cuando le llega la prueba, la tribulación se regresa, se disparse, pero ya dice, soy cristiano, después viene el siguiente nivel, que es el nivel de los discípulos, los discípulos, hay muchos discípulos, y pocos hijos, el nivel de discípulos, cuando iban con Cristo, seguían a Cristo, pasaban la noche con Cristo, estaban con Cristo, y eran enviados por Cristo, más de todos esos, mira, ¿a cuánto se envió el Señor, la primera vez que envió? 70, 70, 7, 0, 70, vámonos, y los envió, de dos, en dos, y dice que después de que, anduvieron echando fuera demonios, orando por las necesidades, libertando los cautivos, sanando al enfermo, llegaban regocijados, y le decían, Señor, aún los demonios, se nos sujetan, y el Señor les dijo, no se sorprendan, ni se alegren, de que los demonios, se les sujetan, alegrense, de que su nombre, está escrito, en el libro de la vida, esos eran los discípulos, los que iban, hacían la obra, y regresaban contentos, hablando, cantando, predicando, enseñándole a los demás, que estaban alrededor, las obras, y las maravillas, que Cristo, había hecho, habían venido, y daban noticias, e hicimos tantas liberaciones, sanamos tantos enfermos, ayudamos a tantas viudas, ayudamos a tantos, cojociados paralíticos, cuando la iglesia, que son discípulos, se reúnen, deben de reunirse, para decir, estamos en victoria, estamos conquistando, estamos llevando el reino, a las tinieblas, estamos salvando, almas, cuantas almas, se está salvando, hermano y hermana, oh, eso fue un gancho al hígado, que hasta a mí me duele, porque no estamos ganando almas, y debemos de ponernos las pilas, debemos de ir, y a levantarle al diablo, basta de decir, yo respeto lo que tú crees, no, eso es estar respetando, al Dios que ellos adoran, yo respeto, nada que yo respeto, yo creo en lo que tú dices, pero te voy a enseñar, quien es el Dios, no conocido, porque los cristianos, y los creyentes, conocen, al Dios que nosotros conocemos, y debemos de enseñárselos, los discípulos se reunían, para qué, con el Señor Jesucristo, para decirle al Señor, los demonios se nos sujetan, hicimos tantas liberaciones, hemos ganado tantas almas, me diste uno, traje diez, me diste diez, traje veinte, nosotros tenemos como veinte años, que no estamos ganando, debes de activarte, mi hermano, eres creyente, eres cristiano, eres un discípulo de Dios, porque a hijos nos falta, si no estamos ganando, no estamos siendo discípulos de Cristo, ay santo, está llamado de atención, para la iglesia, y eso no le gusta mucho, a la iglesia, ayer cuando me reuní, con estas personas, decían, no, pues es que tenemos que hacer esto, cuando nos dicen, no hay buena palabra, le digo, hermano, hermano, tranquilos, porque es cierto, que hay muchas personas mediocres, pero hay muchas ovejas, también mediocres, porque cuando la palabra se les da, cuando se les habla, de las obligaciones, cuando se les habla, de lo que tenemos que hacer, con Cristo, y para Cristo, dicen, esto no es para mí, la palabra es muy dura, aquí no me siento a gusto, nomás me está gritando, es el que está ahí enfrente, yo prefiero que tú te enojes conmigo, pero que estés contento Dios contigo, porque estás haciendo la obra de Dios, no prefiero que estés contento conmigo, y que Cristo, Dios, esté enojado contigo, por no hacer la obra de Dios, si nosotros, si nosotros somos discípulos, escúchame bien, iglesia que estás aquí, iglesia que nos estás mirando, escúchame bien, si eres un discípulo de Cristo, tienes que estar ganando almas, si eres un discípulo de Cristo, tienes que juntarte, y empezar a platicar, empezar a hablar, de las maravillas, de las obras, que Dios está haciendo contigo, después viene otro nivel, que ahí, tal vez algunos están llegando, algunos están haciéndole la lucha, queriendo arañar, como para subir al siguiente nivel, aquellos que cuando menos, están yendo a espaciar la palabra, aquellos que cuando menos, están insistiendo de las personas, vamos a la iglesia, mira hay un Cristo, mira vente, vamos a enseñar, lo que hay un Dios verdadero, hay un Dios poderoso, donde tus aflicciones, no se quitan, pero si nosotros podemos, cuando estamos en aflicciones, decir, Él tiene el control de todo, y no nos desesperamos, ni andamos queriendo volvernos locos, porque no sabemos que hacer, nosotros venemos, y entregamos nuestras cargas, a Cristo Jesús, y Él las toma, y Él las toma, y nos da paz, Juan 14, 27, digo, la paz os dejo, por atención, la paz os dejo, mi paz os tome, la paz os dejo, mi paz os tome, y termina diciendo, no como el mundo la da, sino como solamente, yo la puedo dar, no es una paz momentaria, no es una paz pasajera, no es que andabas todo loquito, y alguien te dio dinero, para que apagaras, desplazar tu renta, y ay, tuviste paz por un minuto, por unos días, y que pasa el siguiente mes, y si no hay trabajo, que pasa con eso, entonces cuando estás con Cristo, tú vienes, y aunque no haya comida, aunque no haya paz, aunque no haya nada, estás confiado, de que hay un Dios, que va a solucionar problemas, como dijeron aquellos, tres jóvenes, que van a ser lanzados, al horno de fuego, y aunque él no lo rescatara, en él esperaremos, esa es la confianza, de un discípulo, esa es la confianza, de un discípulo, después viene el siguiente nivel, dijimos que de discípulo, a hijo de Dios, hay otro nivel, algunos de ustedes, están queriendo arañar, esparcen la palabra, aunque no se vean aquí todavía, pero ya estamos ganando, aunque no se ven aquí todavía, pero ya estamos ganando, y estamos queriendo pasar, desde otro nivel, creyente, cristiano, discípulos, ahora los hijos de Dios, los hijos de Dios, son aquellos que vienen, y que cuando caminan, están seguros de quienes son, tienen una identidad propia, ya no viene cualquier viento de doctrina, y los mueve, escúchame bien cristiano, que me oyes, aquellos cristianos, esos cristianos, y muchos discípulos, aquellos discípulos, son también muchos falsos discípulos, que vienen, y adoran más el ministerio, que al que dan los ministerios, adoran más sus dones, que al que dan los dones, el hijo de Dios, no, el hijo de Dios, siempre reconoce, quien da los dones, el hijo de Dios, tiene una identidad, el hijo de Dios, sabe a quien irle, a derramar sus lágrimas, el hijo de Dios, sabe, que las batallas más grandes, no se ganan peleando, con tus puños, ni con tus gritos, ni estando firme, las palabras, de los hijos de Dios, para ganar una batalla, siempre son de rodillas, el hijo de Dios, sabe, que cuando el, dobla sus rodillas, el padre está atento, a lo que va a salir de su boca, el hijo de Dios, no anda queriendo manifestar dones, cuando el hijo de Dios, habla, los dones se manifiestan, a través de él, y es muy diferente, un discípulo, a un hijo de Dios, porque el hijo de Dios, tiene que hacer, que las manifestaciones, de los dones, vengan, el hijo de Dios, cuando habla y camina, las manifestaciones, de la gloria de Dios, se presentan, es diferente, entonces nosotros, debemos de estar confiando, en que si somos discípulos, tenemos que hacer la obra, para pasar a otro nivel, y que nuestros corazones, estén descansando, en Cristo Jesús, vamos a abrir nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 28, cuando estés ahí, me das una mente, ¿alguien arreglase con el hermano, por favor? ¿Dónde está tu servicio, mi hermano? Cuando nosotros, estamos en Cristo, nosotros debemos de estar, siempre atentos, a las nuevas personas, a los nuevos convertidos, a las personas, que llegan a la iglesia, no te vibras, saca y regala una, que te cueste, no nomás le digas, hermano necesitas una Biblia, saque el regalo de una Biblia, mi hermano, seamos, seamos esos hombres, y esas mujeres, que creemos, en lo que Dios, está haciendo en nuestra vida, Mateo capítulo 28, versículo 16, dice lo siguiente, pero los 11 discípulos, ¿cuántos? ¿cuántos? 11. Mira mi hermano, yo te he hablado, acerca de esto, ¿cuántos discípulos eran? 12. 12. Si aquí el Señor, está hablando a 11, entonces, quiere decir que tú eres el número 12, yo no sé si tú no lo tomas, no pastor, es que eso es cuando, cuando Judas se mató, ya no más andaban 11, déjame te digo una cosa, mediocre, exacto, pero entiende, y lee la escritura, por favor, entiéndela, nunca dice que quedaron 11, dice que después de que Judas, se ahorcó, ¿qué dice la escritura? Que los apóstoles, ¿qué hicieron? Echaron suerte, no que se echaron un volado, dice, de aquellos que han andado entre nosotros, que han salido y han entrado, y han caminado junto con nosotros, escojamos, a uno, entre de ellos, y entre, y a quien cayó, Matías, entonces, ¿quedaron 11 discípulos? No, lo que pasa, es que Dios quiere, que tú leas la Biblia, es que Dios quiere, que tú entiendas, lo que es escritura, nunca la Biblia dice, que quedaron 11, nunca, pastor, entonces, porque ahí dice claramente, que eran 11, porque Dios está esperando, que tú te pongas la camisola, Dios está esperando, que tú te levantes, como el número 12, Dios no puso un hombre, Dios no puso un hombre, Dios quiere que tú te levantes, mujer, varón, quiere que tú seas el número 12, entiéndelo, nunca la escritura dice, que quedaron 11, nunca, nunca, inmediatamente, faltó uno, pusieron a otro, y para acabarla, dijeron los apóstoles, no es justo, que nosotros estemos siguiendo las mesas, y encargándonos las palabras, levantemos de entre nosotros, a 7 hombres, llenos del Espíritu Santo, y se levantaron 7, son nunca, quedaron 11, pero Dios está esperando, que tú seas inteligente, que tú entiendas la escritura, que tú te levantes, y tú digas, Señor, en aquí Señor, por si fuera poco, por si fuera poco, y hubieran quedado 11, todos los que aquí mencionan, nunca mencionan, que Pablo, era uno de ellos, Pablo tuvo un encuentro personal, en el camino, mientras iba a perseguir la iglesia, tuvo un encuentro personal, con Cristo, y esta tarde, yo te digo, hermano, levántate, como un escogido de Dios, muchos son los llamados, pero pocos los he escogido, este es tu tiempo, esta es tu era, esta es tu época, esta es tu atmósfera, este es el tiempo, donde tú, te tienes que afirmar, donde tú, te tienes que levantar, donde tú quieres decir, esos 11, aquí está el 12 Señor, Él de aquí, envíame a mí, aleluya, porque tienes que creer, en la obra, que Cristo está haciendo, en tu vida, tienes que creer, en lo que Dios quiere hacer, a través de ti, no puedes dejar, que el diablo venga, a estarte engañando, tienes que haber un momento, en que digas, en esta vez, entrego mi vida al Señor, para que Él la maneje por mí, ya tienes mucho tiempo, ya tienes tus buenos añitos, regándole, y haciéndolo tuyo, ya que Él empiece a hacer, a través de ti, dice la escritura, pero los 11, cuando dicen, en aquí Señor, quiero ser el número 12, pero los 11, reprendo, por ese silencio, y decimos, amén, en aquí, pero los 11, discípulos del Señor, discípulos, se fueron a Galilea, hemos estado predicando, mucho acerca de este lugar, ¿cuántos pueden acordarse, de lo que significa Galilea? decía que era, el lugar del círculo, decía que era, el lugar, donde se encontraba, por ahí cerca, Capernaum, el llamamiento de Dios, hay un círculo, eso es lo que significa, Galilea, el anillo, y sabe lo que significaba, el anillo, en aquellos tiempos, todo el que era ascendido, a un lugar prominente, dice que todo el que venía a ser rey, todo el que venía a ser ministro, dice que era, puesto un anillo en sus dedos, la, 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 la tradición, de besar la mano, ¿cuántos todavía besaron la mano del abuelo, del tío? nomás uno aquí, que respetuosos fueron todos ustedes, porque ya todos tenemos nuestros añitos, pero a mí todavía me enseñaron, de que cuando mi abuelo entraba, o mi tío entraba, yo tenía que besarle la mano, eso ya que se, menos los americanos, que van a entender de eso, pero los que tenemos buenas raíces, yo no sé, ustedes no le enseñaron eso, dese un corcorrón, porque se lo debían de haber enseñado, todavía nos decían, que le teníamos que besar la mano al abuelo, y que debíamos respetar a nuestros mayores, cuando usted mira, que en la iglesia católica, viene el padrecito, como le dicen, no viene el cura, el sacerdote, lo que le digan, el papa, y entre los mismos papas, y los obispos, y todos, le besan la mano, ¿cuántos han visto eso? cuando vengan por televisión, ¿los demás no lo han visto? Vienen y le besan la mano, ¿por qué cree usted que le besan la mano? Porque cuando ascendió el papado, se le puso un anillo, y lo que besan, y lo que los plebeios besaban en el rey, no era la mano, era el anillo, pero las tradiciones vienen, y como símbolo de respeto y autoridad, se nos enseñó a los lacarios, a los plebeios, como nosotros, a besarle la mano a nuestros mayores, en símbolo de respeto a la autoridad, pero entre ellos, viene la tradición, de que cuando se besaba, se veía, a alguien de suma, de suma autoridad, se le besaba, no la mano, el anillo, y ahí viene la tradición, de besar la mano, y el respeto a la autoridad, Galilea, era el lugar, circular, era el lugar, del anillo, era el lugar, de la autoridad, aquí te lo dice la Biblia claramente, pero tienes que entenderle, dice, pero los once discípulos, en aquí Señor, para ser el doce, se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había, ordenado, donde Jesús les había, ordenado, donde Jesús les había, ordenado, o sea que no era, no era simplemente, les había dicho, Jesús les había ordenado, a los discípulos, a sus hijos, vayan a Galilea, cuando ya, me hayan crucificado, no se vayan a ningún lado, vayan a Galilea, pon atención, en lo que dice la Biblia, porque después, de que el Señor Jesucristo, murió, todos los cristianos, fueron perseguidos, y esparcidos, la Biblia nos dice, que los cristianos, que habían en Galilea, y que habían en Judea, y que habían en todo Jerusalén, al momento de la muerte de Cristo, fueron esparcidos, porque vino una gran persecución, a los cristianos, pero los discípulos, los hijos de Dios, los apóstoles, no se fueron, y nos dice la Escritura, toda la Escritura nos redacta, ellos permanecieron, porque era la orden del Señor, pon atención, cristiano mediocre, no ustedes, a los que están allá, no, tampoco, a los demás, para atrás de ustedes, dicen, que ellos se quedaron, en Judea, en Galilea, porque era una orden del Señor, a muchos, Dios los manda a las iglesias, y alguien me decía ayer, o es que, cada quien tiene el pastor, que se merece, es verdad, hay muchas iglesias, muy grandes, y hay personas que dicen, yo me voy a aquella iglesia, porque tienen intentos, para enseñar a los niños, ahí, videojuegos, cuando uno está escuchando la palabra, para que uno pueda estar en paz, y ellos están ahí entretenidos, quien sabe, que ellos estarán enseñando, oye, me voy a aquella iglesia, porque tienen aire acondicionado, mírame aquí, a mí hasta me estoy desatando, porque está educador, pero aquí estoy, porque aquí me mandó Dios, porque he creído, en la palabra de Dios, porque no voy a dar un paso atrás, hasta que Dios me diga, muérete, me muevo, pero mientras tanto, vengan saquetas voladoras de día, venga el terror nocturno, venga las flechas del enemigo, solamente levanto mi mano, y digo, gloria a Dios, aleluya, de aquí no me muevo, de aquí me matan, me tarazan, o lo que quieran, pero no me muevo, me planto firme, donde Dios me puso, los cristianos se mueven, apenas si viene, la primer vientecito de doctrina, apenas si le dicen, mira mente, va a haber un apóstol aquí, va a venir a traer la palabra, mira va a haber un profeta, mira va a haber un evangelista, y ahí van los cristianos, y yo quiero bendiciar, yo quiero bendiciar, bendícete, donde Dios te ha sembrado, bendícete, donde Dios te plantó, por eso muchos pierden, el propósito de Dios, en sus vidas, porque andan de aquí para allá, como cabras, no son ni siquiera chivas, mucho menos le llegan a las águilas, no, perdón, a las ovejas, andan como chivas brinconas, de aquí para allá, y por si fuera poco, no son chivas blancas, para que se medio confundieran, con las ovejas, son chivas negras, santo, santo, dice que el Señor les ordenó, que se quedaran en Galileo, en el lugar del poder, en el lugar del investimiento, porque la palabra anillo circular, quería significar que, iban a ser investidos, el anillo les iba a ser puesto, la autoridad les iba a ser dada, o acaso no es cierto, que el Señor les dijo, y no os vayáis, hasta que no haya, el poder de lo alto, o sea que iban a ser investidos, con el poder del Espíritu Santo, pero tenían que seguir la orden, que se les había dado, tenían que entender el propósito, de que aunque había venido la persecución, gracias, ellos debían de haber permanecido, firmes, firmes, dije firmes, ayer visitábamos a, nuestra hermana Lidia, un saludo para nuestra hermana Lidia, y ahí ya voy a estar como, y un saludo para mi abuelita, y para mi papá, y así, le traigan a tele, ayer visitamos a nuestra hermana Lidia, 78 años de edad, hasta le tomamos un video, para que ustedes lo pudieran mirar, ¿cuántos ya lo miraron? Lo publicamos en las redes sociales, 78 años de edad a nuestra hermana, y dice pastor, que bueno que vinieron a visitar, dice, yo lo estoy congregando aquí, dice, en su antigua iglesia, ella viene de Quirro, ayer nos la mandaron para acá, mire usted los antiguos, los ancianitos, no se movían de su iglesia, sin salir con la bendición, ahora los cristianos mediocres que hay, apenas se grita el pastor, y dicen, ya no me gusta esta iglesia, ya no voy de aquí, pues que Dios lo bendiga, y así se vayan, no dejaré de gritar, no dejaré de predicar, y no dejaré de decir la palabra líquida, otros decían, hey no, es que la palabra es muy dura, y ahora el día la han manifestado, la han maquillado, la han alterado, diciendo, son hijos ilegítimos, no me gusta que me diga, como dice la Biblia, si los hijos no son hijos de matrimonio, son hijos bastardos, ¡santos! ¡santos! ¡ay no diga si se oye muy feo, va a salir de la van a censurar, ¡que me censure el diablo! pero voy a hablar la palabra como es, yo no estoy para andarle quitando la Biblia a nada, ni para andarle poniendo tampoco, estoy para hablar la Biblia a claro como es, porque quiero ser bendecido de parte de Dios, dijo que Dios les había ordenado que se quedaran en un lugar, pon atención cristiano que nos ves, cuando Dios te manda a un lugar no te muevas, porque las pruebas y las tribulaciones que llegan a tu vida, son solamente para que te afirmes, son para que aprendas a distinguir lo bueno de entre lo malo, son para que a través de las pruebas y tribulaciones, dice la palabra de Dios, es necesario, ¿cómo dice? es necesario que a través de pruebas y tribulaciones, entremos en el reino de Dios, no se está hablando del cielo, pon atención, es muy diferente el cielo del reino, muchos ni siquiera saben que hay tres cielos, mucho menos van a saber del reino, primero, segundo y tercer cielo, donde se encuentra el trono de Dios, y dentro del cielo se encuentra el reino, cuando usted ve un reinado, vamos a ver California, hay un lugar donde se encuentra la capital de California, ¿qué es? escúchame, ¿qué es? escúchame, ¿qué es? nosotros estamos a 15 minutos del lugar santo, ¿qué es un sacramento? sacramento es un lugar santo, sagrado, nosotros tenemos el privilegio de estar en el reino, físico y natural, porque si esto fuera un reinado como lo eran antes, nosotros estamos en el reino, el cielo es todo California, o todos los Estados Unidos, bueno no verdad, porque sería un nivel más grande, el reinado, el trono, el reino estaría, en Washington DC, pero a nivel de California, nosotros estamos, dentro del reinado, está el cielo, y dentro del cielo se encuentra el reino, que es donde se encuentra el trono de Dios, el palacio donde vive el rey, porque no te imaginarás que Dios vive ahí nada más, es que Dios es muy grande, ni los cielos de los cielos no pueden contener, es mismo la eternidad, donde dice entonces que los ángeles, se pasean alrededor de su trono, si es tan grande que no lo pueden contener, porque hay una manifestación de Dios, hay una manifestación de Dios, como Dios se manifestó, a quien se le manifestó, uno de ellos fue Abraham, vino y no solamente se le manifestó, no se apareció que a sombra, ni a aquel sol, ni a aquel refugio, le dije que vino en forma de un hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo encontraron y él salió y lo recibió, Señor mío, plural, diciendo nuevamente Señor mío, singular, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vinieron y comieron con Abraham, hay manifestaciones de parte de Dios, hay portales abiertos del cielo, aquí en la tierra, ¿por qué no entendemos todo eso? porque no se nos enseña, porque no buscamos, porque no escudriñamos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, y le dijo a los once y todos, amén, 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 como borrejitos, tú ya no eres una oveja, mi hermano, tú ya no eres una oveja, posiblemente fuiste una oveja, cuando recibiste a Cristo, pero después de haber comido, cenado y tomado leche por mucho tiempo, es el momento de que empiezas a caminar, ya no como un creyente, como un cristiano, sino como un discípulo de Cristo, es el momento que la comida que se te ha dado, le empiezas a alfarcir, le empiezas a dar, empiezas a sembrar, empiezas a ir y hacer la obra de Cristo Jesús, amén, pero dicen los discípulos, los creyentes, había once, dicen amén, por eso están las iglesias llenas de ovejas, escuchen bien, Dios está buscando discípulos, no ovejas, ay santo, escúchame bien, no digo que las ovejas no entran al cielo, van a entrar al cielo, pero Dios está buscando discípulos, amén, Dios quiere gente, dice la verdad, a mí esa es mucha, pero los obreros, los discípulos son pocos, son pocos, les dijo, quédense, les ordenó que se quedaron en Galilea, 17, y cuando le vieron, le adoraron, ¿de qué? Adoraron, ¿de qué? Adoraron, escúchame bien, la investidura del poder de Dios, la investidura del poder de Dios, viene en un ámbito, en una atmósfera, de adoración, la investidura del poder de Dios, viene en un ámbito, una atmósfera de adoración, amén, amén, cuando tú vas a un velorio, cuando tú vas a un velorio, ¿cuántos han tenido la oportunidad en un velorio? Santo, hay algunos que no, pero los que hemos tenido la oportunidad en un velorio, tú entras, en una atmósfera, de muerte, ¿y qué hay ahí? Mira, en el antiguo, en el antiguo, mundo, allá por la tierra del Señor Jesús, dice que inclusive, había personas, que se le llamaban los llorones, que les pagaban, por ir a los velorios, a llorar, no conozco si por estas tierras, sabían haber los más ancianos, que me puedan decir, no, verdad, no, yo no conozco, en algunos estados de México, todavía hay llorones, no sé si todavía hay, pero había, había llorones, si hermano, pues yo no sabía, pero ya sé, y en aquellos lugares había personas, y la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, había personas que se les pagaban, y iban para que lloraran, entonces cuando tú entrabas a un, a un velorio, tú sentías esa atmósfera de muerte, y sentías como repulsión, acercarte al cuerpo muerto, ¿cuántos, cuántos han tenido familiares muertos, y que los han, yo no sé usted, pero yo, ay no, no sé, líbreme el Señor, pero cuando tú veías el ataúd, sentías una repulsión, aunque cuando veías la carita, pues ahí ya, como con miedo y sin miedo, con llorado y con moco en la boca y todo, pero que acercabas, pero sentías esa atmósfera de muerte, ¿cierto o falso? ¿por qué? porque había un muerto, ¿había qué? un muerto, y cuando el Hijo de Dios camina, hay un vivo, hay una atmósfera que tiene que repulsión, hay alguien que tiene que pintar, hay alguien que tiene que pintar, hay alguien que se tiene que respirar, y eso es la gloria de Dios en el Hijo, el Señor nos iba a investir, pero la investidura del poder, venía en un ambiente de adoración, cuando tú recién llegas, por eso los que llegan tarde, los servicios empiezan a las dos, si tú llegas tarde, ya estás tarde, si llegas después de las dos, ya estás muy tarde, entiendo que algunos trabajan, y otros tienen obligaciones, pero me estoy refiriendo, aquellos, porque hay un montón de cristianos mediocres, que dicen, no, el servicio se empieza a dar, pero yo llego después de la alabanza, la palabra, la palabra consiste de la adoración, y el investimiento de Dios de poder, viene en un ámbito de adoración, no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice, les ordenó que se quedaran, en Galilea, Galilea en el anillo, lee, escudra, escudriña la escritura, mira, busca, que quiere decir Galilea, quiere decir circular, el anillo, y el anillo dijimos que es que, en vestidura de poder, y la investidura de poder, por eso les digo, quédense en Galilea, porque los iba a llenar de poder, a través, dice, cuando lo vieron, lo adoraron, la unción, la autoridad, llega en un ambiente de adoración, por eso, antes, antes, tú veías ancianitas, que entraban en la iglesia, y lo primero que hacían, era rodillarse en las bancas, porque llegar al altar, era mucho respeto anteriormente, y si llegaban, llegaban con aquella unidad, sus cabecitas hacia abajo, iban, y se rodillaban y oraban, y después con sus cabecitas, iban, y se sentaban en sus bancas, hoy en día, entran como perro por su casa, mascando chicle, tirando chismes, haciendo maldiciones, brujería, y para la iglesia, la iglesia es un lugar sagrado, es la casa de Dios, ay, Dios no habita en un lugar, en un edificio, hecho de manos de hombre, pues entonces, no sé dónde habita Dios para ti, porque la Biblia misma, me dice, que la iglesia, es el estrado de sus pies, y que dices, que Dios no habita, en lugares de edificios, de manos de hombre, pues esta, si es un lugar, donde Dios ha puesto, el estrado de sus pies, es que nosotros somos, el templo de la casa, el templo de la casa de Dios, pero el templo físico, es donde habita, el estrado de Dios, y dijo aquella mujer, si tan solo, tocar el borde, de su manto, no solamente el borde, sino que tenemos, toda la hendidura, de los pies de Dios, con nosotros, le dice el Señor, les ordena, quédense, en Galilea, donde vaya, y hay una investidura, de poder en ustedes, pero cuando los discípulos, le vieron, dice, algunos dice, le adoraron, pero algunos dudaban, algunos que, dudaban, eso es lo que pasa, con muchos, que viene la palabra, hay poder, hay manifestaciones, pero aún así, siguen dudando, y siguen dudando, de si será, o no será el lugar, donde Dios los tiene, donde Dios los quiere, cuando tú, cuando tú tienes duda, de si eso, si no es el lugar, donde Dios me quiere, es porque Dios, no te plantó ahí, es porque no es tu lugar, es mejor que no desempaques, escúchame bien, no desempaques tus maletas, y está listo, para que sea ahí de vuelta, llega solamente, aliméntate, y vamos, hacia donde Dios te quiere, para que des fruto, y des mucho fruto, para que no seas un discípulo, ratítico, que nunca gana armas, tienes que estar, donde Dios te manda, donde Dios te va a prosperar, donde Dios te va a investir de poder, porque si tú, no vienes a cumplir, el propósito de Dios, vas a vivir una vida miserable, vas a vivir una vida mísera, arrepentido, todo el resto de tu vida, por nunca haber encontrado, el propósito que Dios te había dado, y así me digas, lo que quieras, porque ahorita, te podrás burlar, te podrás decir no, podrás decir lo que quieras, podrás decir Dios esto, Dios lo otro, Dios aquí, Dios allá, pero tu vida, va a ser una vida mísera, porque nunca se va a llenar, tu medida de fe, nunca, vas a llegar allá al trono, y después te van a decir, quítate de aquí, nunca te conocí, nunca siquiera quisiste adorarme allá en la tierra, como vas a adorarme aquí en los cielos, santo, muchos dudaban, 18, y Jesús se acercó, y les habló diciendo, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra, toda potestad me es dada, en el cielo y en la tierra, por tanto, y y a ser discípulos, mira, a los discípulos, se les ordena, que vayan y, hagan discípulos, hagan discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, que guarden todas las cosas, que les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, amén, pon atención, dice aquí, que el Señor le dijo, toda potestad se les da a los cielos, y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, cuando nosotros somos discípulos, nosotros no entendemos, lo que es hacer discípulos, creemos que es, ir, y hacer que una persona, confiese, al Señor Jesucristo, como su Señor es salvador, eso es, la entrada del Espíritu Santo, por eso, ve ya discípulos, quiere decir que, no solamente, ya confesó, ya me quito, mira, me lavo mis malitas, Señor, ya lo me dijo, no, 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 un discípulo es, mi hermano, ya viene el domingo, te invito a la iglesia, mira, no faltes, el Señor te va a bendecir, el Señor tiene palabras para ti, ve a la iglesia, mi hermano, hermano, no puedes, que fíjate, se me ponchó la llanta, no importa, hago un sacrificio, me voy más temprano, si el servicio es a las dos, a las una y quince, estoy en tu casa, mi hermano, para que lleguemos a orar juntos, vas y recorres al hermano, lo traes a la iglesia, te sientas con él, compartes tu Biblia, le hablas de la palabra, hasta que el hermano se afirma, hasta que el hermano empieza a ir un discipulado, entonces, puedes decir, he hecho un discípulo, pero los cristianos piensan que es ir, hablarle a alguien de Dios, y ya, vete a la iglesia ya, ahí se quedó el pastor, y se lo dejo, si se convierte bien, y si no, pues yo ya no, no, eso no es hacer discípulo, hacer discípulo, es seguir a la persona, hasta que esa persona, alcanza una madurez, donde él mismo puede buscar de Dios, eso es un discípulo, le dijo ir, y enseñenles, a que guarden todas las cosas, que les he mandado, he aquí que yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el final del mundo, amén, y después viene, el nivel de los hijos de Dios, quienes son creyentes, cristianos y discípulos, o hijos de Dios, déjame los defino, ya te los explique, pero ahora déjame te los defino, más claramente, bíblicamente, muchos son llamados, y pocos los escogidos, los fariseos, bueno, ya hablamos, quién eran los cristianos, los creyentes, verdad, todo aquel que cree en algo, pero cree, porque todos, 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 cristianos, si no cristianos, hijos de Dios, si no hijos de Dios, fuimos hechos, con una medida de fe, y esa medida, solamente la llena, solamente la llena, Cristo Jesús, eso va a ser, de que cualquiera que nace, a nivel mundial, en todo el mundo, no importa la religión, edad, color o sexo, tiene una medida, y esa medida, solamente la llena, Cristo, y aquel que no conoce, a Cristo, nunca va a vivir, nunca va a vivir, satisfactoriamente, tú sabes, los, testimonios que hay, de los que han muerto, en Cristo, quiere decir, aquellos que han tratado, de seguir, estar derechos, con Cristo, mueren, con una sonrisa, en sus labios, en cambio, aquel que vive, en amargura, que está sin Cristo, que vive adorando, ídolos, que vive adorando, las cosas materiales, mueren, con un miedo, en ellos, que hasta se mueren, terroríficamente, por eso, los tienen que maquillar, donde no se hace, para que se vean bonitos, pero el que muere, en Dios, muere con una sonrisa, muere diciendo, ya viene, Cristo, por mí, por eso, el que muere, sin Cristo, muere con aquel miedo, muere con miedo, ay, ya viene, ya empieza, menos demonios, todo se denunda, ay, porque no tienen, a Cristo, por eso, un cristiano, muere con los brazos abiertos, y, y lo tiene ahí, déjenme, dice, ya déjenme morir, ya no quiero estar con ustedes, no la de mediocres, yo ya quiero irme con él, el cristiano, muere contento, muere, muere lleno de años, estamos hablando, de nuestra hermana Lidia, 78 años, y dice, que bueno que vinieron, escúcheme bien, no voy a decir esto, porque es personal, tal vez no mira el pastor de allá, pero dice, como extraño la palabra, aunque me raspa la llaga, pero me gusta esa palabra, dice, ya quisiera estar con ustedes, bueno pastor, y porque no está, porque por cosas, de cuando se vino del Perú, el niño, ya no alcanzó las aventuras aquí, se tuvo que ir para allá a la escuela, pero, cuando termine dice, no, ya estoy esperando, ahí lo dijo ella, hermanos, en tal fecha, yo estoy por allá con ustedes, amén, porque, son personas que aprenden, a atesorar la palabra de Dios, me decían estas personas, que hablaba ayer con ellos, medio cristianos, pastor, pero es que, es difícil encontrar una iglesia, y por allá está bien lejos, y que, mediocres, yo me aventé más de tres años, la misma distancia, de aquí allá, de allá acá, la misma distancia, y nunca le dije a Dios, está muy lejos, nunca, cuando recién me convertí al Señor, hacía dos horas, para ir desde Los Ángeles, hasta San Fernando, a la iglesia, yo vivía en el centro de Los Ángeles, Elysian Park, y desde aquí nos fuimos hasta Resira, más para allá, cerca de San Fernando Valley, no son dos horas por el freeway, verdad, serán unos cuarenta minutos, cuarenta y cinco, pero con el traficado que hay en Los Ángeles, mira, no sé quiénes han estado ahí, a huelga de rueda, mira, que hasta me daba chance, de hacerme unos cinco minutos, de siesta en el freeway, y despertarme, y seguir caminando, dos horas, para llegar, y nunca le he dicho a Dios, está muy lejos, ahorita en esta ocasión, es la única vez que estoy cerca de la iglesia, y es porque soy el pastor, y no puedo estar lejos de las ovejas, ¿sabes por qué? porque lo aprendí, porque yo miraba, cuando nosotros viajábamos hasta acá, desde Yubasiri, el pastor vivía en Yubasiri, y yo miraba que las ovejas estaban desatendidas, porque el pastor no estaba presente, entonces yo dije, señor, yo nunca quiero hacer eso, y ahora mi prioridad, antes de mi trabajo, antes de todo, es donde va a estar la iglesia, porque yo no quiero estar cerca de mi trabajo, yo manejo desde aquí hasta Ángelo, todos los días, cuarenta minutos, pero estoy cerca de la iglesia, escúchame bien, hijo de Dios, escúchame bien, busca primero el reino de Dios, y su justicia, no andes buscando estar cerca, de tu abuelita, de tu tío, de tu pastor, no busques estar cerca, de donde está tu congregación, para que cuando necesites ir, de emergencia, que se está quemando la iglesia, seas el primero a estar ahí, y apagarla, aleluya, estoy hablando que se está quemando, no porque se incendie, sino porque están adentro, ando, aleluya, y te estás ahí presente, estás ahí listo, para asar las manos, por eso el cristiano, dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios, y su justicia, no dice, busca primeramente a tu abuelito, y a tu tía Alicia, el reino de Dios es su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura, unos vienen, y a la semana ya quieren que Dios, les haga todos los milagros que quieren, no, no, nunca va a ser así, tienes que probarte a ti mismo, porque Dios ya sabe, Dios ya sabe, Dios ya conoce, Dios ha confiado en ti, pero quiere que tú te des cuenta, de lo que estás haciendo, quiere que tú te des cuenta, de que muchas veces te desvías, por seguir los deseos naturales, por seguir los deseos de tu carne, por seguir los deseos de tus ambiciones físicas y naturales, no, Dios quiere que entiendas tú, que debes de seguir primeramente el reino de Dios, que debes de buscar las cosas de Dios, y que todo lo que estás deseando y ansiando, te va a llenar solo, porque cuando el Hijo de Dios camina, la gloria a Dios se manifiesta, creyente, todo el mundo a nivel mundial es un creyente, todo el mundo, los budistas, los ateístas, todos son creyentes, porque todos creen, en la Virgen del Carmen, en la Virgen de Zapopano, de Chapaponte, no lo sé, pero creen, son creyentes, cristianos, hay dos tipos de cristianos, dijimos que aunque no son los seguidores de Cristo, aún entre esos hay dos tipos de cristianos, dejándolos de fino, el primero son los fariseos, estos con sus mentes estériles, con sus mentes que, y mediocres, no dejan hacer ni hacen nada, siempre están diciendo, no hagan, no vayan, no ayuden, no coman, no participen, no le limpies el sudor al pastor, no le arriesgues el agua, mira ese es un barbero, nunca hacen ni dejan de hacer, saben por qué están siempre criticando, saben por qué dicen no sirvas, saben por qué dicen, no yo no voy a andar ahí haciendo eso, porque son unas mentes estériles, ni hacen ni dejan que los demás hagan, ay no, para qué voy a llegar temprano, el pastor canta re feo, y que le importa, viene a escuchar al pastor, o viene a recibir, y darle adoración a Dios, santo, pero esos son los fariseos, los primeros cristianos, mentes estériles y mediocres, que ni hacen ni dejan de hacer, no hagan, no vayan, no ayuden, no coman, no participes, Mateo 23.4 dice lo siguiente, porque están, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, ni con un dedo quieren moverlas, los siguientes cristianos, son los cristianos escribas, quienes eran, bueno, quienes eran los fariseos anteriormente, eran los que conocían la ley, eran los sumos sacerdotes, eran los que decían, ay no, no coman con las manos lucias, lávatelas, ay mora, ven tráganme el incienso por aquí, a ver póngame el sirio más alto, por ahí, esos eran los fariseos, ni nacían, ni dejaban hacer nada, los escribas, eran los que conocían perfectamente, la palabra de Dios, la traducían, de un lenguaje al otro, meticulosamente, palabra por palabra, letra por letra, eran los teólogos en aquella época, los escribas, estos quieren ver para creer, son los teólogos de la iglesia, en la fe, usted primero cree y luego ve, en la fe, usted primero cree y luego ve, no es primero ver para creer, segunda de Corintios 5.7 dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿por qué? por fe andamos, no por vista, dentro de los discípulos del Señor, se encontraba un teólogo, y es más, para que más nos queden claro, cuando el Señor Jesucristo, se apareció por primera vez, a sus discípulos, Él no estaba, andaba por allá, haciendo sus business, y cuando se aparece, la segunda vez, dice, no, yo no les creo, ¿cómo que miraron al Señor? porque no estás en el fuego, escúchame bien, cristiano, me digo que, cuando no vas a la iglesia, así andas, incrédulo, increyente, no convertido, teniendo dudas, porque no estás viendo, no estás oyendo, los milagros, las sanidades, los prodigios, que Dios está realizando, porque cuando vienes, y escuchas los testimonios, y escuchas lo que Dios hace aquí, lo que Dios hace allá, los cánceres que Dios sana, los paralíticos que Dios restaura, los muertos que Dios levanta, entonces te llenas de fe, y te dan ganas de ir, y poner manos y decir, Dios manifiéstate, Dios que tu palabra se cumpla, Señoras que las palabras que digo, las respaldes, porque estás llenándote de fe, estos textos de escribas, eran los teólogos, y dicen, no, yo si no lo veo, no lo creo, es el mismo Señor Jesucristo, dice, hombre de poca fe, mete aquí tu mano, para que creas, mete aquí tu mano, para que creas, y muchos de vosotros, escúchame bien, estamos pidiéndole a Dios, señales sobrenaturales, cuando no siquiera creemos, no natural, el Señor mismo dijo, ¿cómo te puedo hablar, con palabras angélicas, si cuando te hablo, con palabras naturales, no me entiendes, entonces, si nos hablan palabras, de los sabrenaturales, ¿cómo, cómo esta mente lo va a entender, si ni siquiera alimentamos nuestra fe? Esos son los dos tipos de cristianos, los discípulos, perdón, los dos tipos de cristianos, creyentes, todo el mundo cristiano, los fariseos, y los escribas, los discípulos, dos clases de discípulos, los discípulos bautistas, escucha bien, los discípulos bautistas, les puse bautistas, porque tienen, tienen, estos hablan y predican, la buena doctrina, el buen evangelio, la congregación está bendecida, este tipo de discípulos, predican y hablan, la doctrina correcta, pero no le dan libertad, al Espíritu Santo, por tanto, no hay ningún poder en ellos, porque dice la escritura, en primera de Corintios 4.20, porque el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en poder, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en poder, y cuando el reino de Dios, no se está manifestando, es que si eres un discípulo, ganas almas, albas y sanas enfermos, pero no estamos manifestando, el poder del Señor, en una magnitud, que es algo constante, que es algo viviente, donde los milagros, escasamente se presentan, eres un bautista, dejas que poco se mueva, el Espíritu Santo, y cuando se mueves, por una necesidad, que Él quiere, que se hagan las cosas, como Él quiere, pero muchas veces, nosotros la estamos deteniendo, al no ganar almas, al no imponer manos, al no ir a hablar, la palabra de Dios, tal y cual es, le robamos la esencia, le robamos la pureza, la palabra, porque decimos, son hijos ilegítimos, dice la palabra, y todo aquel que es nacido, de un matrimonio, perdón, de una pareja, que no está en matrimonio, es un hijo bastardo, y tú se lo dices, con esa pureza, con esa franqueza, y esa palabra, llega y hace un impacto, en la persona, que le dan ganas, de cambiar, que le dan ganas, de ya no ser así, que dice, yo no quiero que Dios, me diga, que mis hijos, son ilegítimos, bastardos, que le dan ganas, a la persona, decir, no, yo quiero cambiar, yo quiero imponer mano, yo quiero ser un buen, discípulo de Dios, porque estás hablando, la palabra tal y cual es, no la estás maquillando, no le dices, hermanos, sabemos que Dios, todo lo perdona, Dios es bueno, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que mandó a sus hijos, amén, gloria a Dios, seamos buenos hermanos, y todos, amén, gloria a Dios, entra como en esa religiosidad, y el pastor, hermanos, porque cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia, nosotros somos iglesia, amén, amén, que bueno es mi pastor, porque vas a ir junto con tu pastor, pero al entierro, porque no te están diciendo, lo que la escritura dice, porque Dios es bueno, y perdona todos nuestros pecados, el único pecado, que Dios no perdona, es la blasfemia del Espíritu Santo, es verdad, Él perdona, pero las consecuencias, las pagas tú, las consecuencias del pecado, las pagas tú, y nadie más, porque el hijo, no pagará por los pecados del padre, ni el padre pagará por los pecados del hijo, pero cada quien es responsable, de sus propias obras, y todo lo que hagas, tiene un precio, y todo lo que hagas, aquí en la tierra, aquí en la tierra, se va a pagar, bueno o malo, no importa, bueno o malo, cuantas veces has hecho cosas, que dices, mejor no lo hubiera hecho, porque las consecuencias, no son agradables del pecado, los hijos, estos son los que mantienen el testimonio, los que que, mantienen el testimonio, mantener el testimonio, mi hermano, no es hablar de la palabra, mantener el testimonio, es vivir la palabra, mantener el testimonio, no es ir a hacer que una persona, confiese a Cristo, es acompañar a esa persona, a los pies de Cristo, guiarla a los pies de Cristo, y encaminarla, en el camino de Cristo Jesús, eso es lo que significa, mantienen el testimonio, siguen y sufren por el Señor Jesús, Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en voz de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Hebreos 5, 8 mismo dice, y aunque él era hijo, hablando de Jesucristo, aunque él era hijo, por lo que pareció, aprendió la obediencia, por eso, el que mantiene el testimonio de Cristo, sabe que va a sufrir junto con Cristo, pero sabe que va a ser coronado también con Cristo, sabe que la manifestación, de aquellos ángeles, que se presentaron delante de Cristo, para fortalecerlo, el Hijo de Dios, sabe que esos ángeles también, han sido puestos a nuestro alrededor, para que nuestras pruebas, y nuestras afecciones, esos ángeles van a decir, nos van a venir, y nos van a fortalecer, y nos van a dejar ver la gloria de Dios, esos son los hijos de Dios, fariseo escriba discípulo o hijo, creyente discípulo, perdón, pero creyente cristiano discípulo o hijo, Marcos, 7 de 1 al 3 dice, se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas que habían, que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús, comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos, y todos los judíos, aferrándose, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen, estos son los fariseos, ay mira, no eso no se hace así, no lo hagan, mejor no lo hagan, no hacen, ni dejan hacer, no hacen, ni dejan hacer, ay no me importa, que llegues tarde, la hora que llegas, no mi hermano, no, no mi hermano, hay que llegar temprano, no mi hermano, no se pierda la alabanza, no se pierda, la oración no se pierda, hermano, si no puede yo paso por usted hermano, yo a ver hermano, que le puedo ayudar, seamos discípulos de Cristo, no discípulos de nosotros mismos, se te ha olvidado, lo que es ser un discípulo, Galatas 11, perdón, Galatas 1, Galatas 1, 13 y 14 dice, porque ya has oído, acerca de mi conducta, en otro tiempo, en el judaísmo, en qué, o sea, cuando era fariseo, que perseguía de sobremanera, la iglesia de Dios, y la asolaba, y en el judaísmo, aventajaba mucho, de mis compañeros contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso, de las tradiciones, de mi padre, de las qué, tradiciones de mis padres, en otras palabras, estoy diciendo, pero un fariseo, en el judaísmo, en otras palabras, yo lo que me enseñaron mis padres, yo lo defendía, ¿cuántos hicimos lo mismo? Yo, un montón de cristianos, les cerré la puerta, y tenía un letrerote, que decía, ahí en mi casa, aquí somos católicos, y no se admiten, propaganda protestante, ¿cuántos llegaron a poner, esos letreritos, en sus casas? Y no se admiten, propaganda protestante, y venían los cristianos, y ¡pam!, les cerraban la puerta, y ahí estaban los cristianos, no les abran, no les abran, y los cristianos, tocaban la puerta, ahí hasta me dolió, pero así era, tocaban y tocaban, porque querían hacer, la obra de Dios, ¿cuántas puertas, están esperando, a que tú las toques, hermano y hermana, ¿cuántas puertas, están esperando, para que se te cierren, y tú vayas y las abras? No, Dios abre las puertas, ¡no!, tú tocas, al que tocas, se le abre, y al que pide, recibe, aleluya, tú tienes que hacer, tu parte cristiano, tú tienes que hacer, tu parte, estudia tu Biblia, lee la palabra, y ve, y esparce el reino de Dios, dile a la gente, lo que Dios, está haciendo en tu vida, no le digan, lo que hizo, en la otra vida, dile lo que Dios, está haciendo en tu vida, dile como Dios, te está cambiando, dile como Dios, te está transformando, dile lo que Dios, está haciendo en tu vida, pero que pasa, a muchos Dios, ya no está trabajando en sus vidas, porque han endurecido sus corazones, cuando los hijos de Dios, los sacó de Egipto, al pueblo de Israel, iban en el desierto, miraban los milagros, miraban las maravillas, miraban la columna de fuego por noche, la luna, la nube durante el día, para cubrirles el sol, miraban que descendían a la del cielo, miraban salir agua de la peña, y estaban renegando, y sus corazones se endurecían, hermano, ¿quieres entrar al reino de Dios? ¿Quieres de perdido entrar al cielo? No endurezcas tu corazón, escucha la palabra, oye lo que Dios te dice, ven por manos, ven y ora por el enfermo, ven y espasen el reino de Dios, ven y diles hermano, te espero en la casa de Dios, tráelos, mételos, fuérzalos, inteligentemente, no los fuerzas a patadas, pero forzarlos, no es empujarlos, forzarlos es querer que sean salvos, forzarlos es decirles, ven a los pies de Cristo, hay alguien que puede llenar esa medida, que Dios puso en tu vida, y está haciendo falta, eso es forzar a una persona, no agarrarla y empujarla, y hágale tripito a la iglesia, te van a dar un coscorrón, y te van a dejar de ir desmayado, habla desde lo que Cristo está haciendo en tu vida, y si no está haciendo nada, hermano esta no es tu iglesia, ay pastor no diga eso, lo digo y lo vuelvo a repetir, si Dios no está haciendo nada en tu vida, esta no es tu iglesia, y es tiempo de que vayas empacando, y te me vayas para otra, tanto, tanto, porque Dios tiene que estar haciendo cosas en tu vida, hermano y hermana, Dios tiene que estar moviéndose en tu vida, de una manera maravillosa, sobrenatural, Dios tiene que estar arreglando matrimonios, Dios tiene que estar cuidando de tus hijos, Dios tiene que estar mirando tus finanzas, Dios tiene que estar prosperándote, y no predico de prosperidad, pero cuando tú estás metido con Dios, Dios está metido en tu casa, cuando tú te metes con Dios, Dios se mete contigo, y todo lo que está desarreglado, lo empieza a arreglar, y todo lo que no tiene remedio, Él dice aquí estoy para restaurar, y todo lo que está desbaratado, Él dice lo desbarato más, pero lo vuelvo a formar, y cuando está todo en pedazos, Él viene y pone su mano, y se vuelve a polvo, y dice, del polvo formé un hombre, no hay nada imposible para mí, y cuando tú te metes con Dios, Dios se mete contigo, Dios se mete en tu casa, Dios se mete en tu trabajo, pero tú escóndete en Dios, porque mientras más te metes con Dios, más Dios se mete en tu atmósfera, a mayor conocimiento, pon atención en esto, a mayor conocimiento, mayor poder, a mayor poder, mayor manifestación, y a mayor manifestación, mayor gloria, te lo explico bíblicamente, el conocimiento, es el que tienen todos, hoy de la mañana me decía un hermano, el hermano Raúl, dice, pastor yo estaba, yo estaba platicando con un, con uno de esos, que nomás creen en el Allah, así me dijo, y esos que nomás creen en el Allah, dice, y ellos creen en Jesucristo, dice, pero lo tienen como un simple profeta, dice, ellos creen, yo le explicaba, y él decía, si yo creo en Jesucristo, pero es solamente un profeta más, esos son los creyentes, creen, pero no han manifestado en sus vidas, y no han tenido manifestaciones, en sus vidas de Cristo Jesús, son creyentes, y hay muchos que aunque no son musulmanes, son testigos de Jehová, son mormones, son bautistas, son católicos, que nunca han sentido, el poder de Dios en sus vidas, nunca, hay muchos cristianos, que se les invita a pasar al altar, que debería ser un privilegio, y ahora es como si los quisiéramos arrastrar, a que vengan al altar, hermano, Dios te está hablando, no es para mí, es para mi vieja, vieja tiene las patas de un lodo, que no te lo has lavado, pero cuando Dios habla, es un privilegio para nosotros, a mayor conocimiento, mayor conocimiento,